Oye chiquita, ya no te pongas esas falditas Cuando vayas a los bailes, mejor usa pantalones Porque con esas falditas se te ven todos los calmaditas Mejor baila calmadita Que el pasito no se baila con falditas No me gusta que a los bailes te lleves tu mini palda Nunca faltan los mirones que te quieren ver la nalda Más de mirar como te miran Ya no quiero que te pongas tu faldita Ya no quiero yo bailar, si no bailas pegadita Porque todos están viendo lo corto de tu faldita Ya no quiero yo bailar, si no bailas pegadita Porque todos están viendo lo corto de tu faldita Cuando vayas a los bailes, mejor usa pantalones Porque con esas falditas se te ven todos los calmaditas Mejor baila calmadita Que el pasito no se baila con faldita No me gusta que a los bailes te lleves tu mini palda Nunca faltan los mirones que te quieren ver la nalda Más de mirar como te miran Ya no quiero que te pongas tu faldita Ya no quiero yo bailar, si no bailas pegadita Porque todos están viendo lo corto de tu faldita Yo no quiero yo bailar, si no bailas pegadita Porque todos están viendo lo corto de tu faldita Más de mirar, si no bailas pegadita Música 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 Música